Hola, bienvenidos a Waikuna Chef, espero se encuentren muy bien Y bueno, hoy toca para llevar o comer al paso Así que acompáñenme y veamos juntos qué es lo que encontramos Y bien, vamos a partir justo desde este punto Estamos en la 25 de mayo y Fufu Nata Y vamos a ir por este pasito antes Pero antes vamos a comprar las empanaditas Gracias, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Los empanaditas a cuánto están? Dositos Dositos, dame Tres para cinco de barrios Ya casi, ya no me voy a decir Ya casi, muchas gracias, que te vaya bien Y vean, ya tenemos los empanadas Tres por cinco me parece bastante bien Y bueno, como les decía, vamos a partir justo desde este punto Y vamos a llegar a un pasajito En el cual vamos a comprar nuestro Tohoori Vamos por aquí Es justo en este pasaje ¿Tienes Tohoori todavía? Sí Ah, y pasteles, ¿ya no? No, aquí hay cuatro de cuatro Ya, ¿cuántos? Sí Dame Tohoori, pequeñito Y bueno, pues estamos de mala suerte, ni modo No, obviamente con el pastel, como ahí Así que ni modo, ni modo, ni modo Miren, eso nos ha costado dos bolivianos Creo que he probado diez Y tenemos Bueno, prácticamente ocho de cambio Y vamos a probar qué tal está Lástima que no haya pastel Con eso hubiera sido, creo que el pastel estaba cinco bolivianos Si no me equivoco, tres Y con eso pues Bueno, para la próxima Pero por ahora Vamos a tomar nuestro Tohoori Está rico Está muy rico Y bueno, esta vez nos tocó Comer al paso ¿Saben qué? Como tenemos unas empanadas con eso No, más bien no Voy a guardar para el tecito, para el café Vamos por este pasito Aquí venden instrumentos musicales Como pueden ver Hay guitarras, zampoñas, charangos Ok, bombos, platillos, zambores, zampoñas Ya estamos en la mitad de nuestro vasito Y... Pues, sienta bastante bien para este frío Pasamos a lunes tres, tres de junio Y no sé Es que hoy día está haciendo bastante frío O es que yo estaré Solo sintiendo eso Es un día frío Tan frío como el corazón de mi ex Bueno, ni tanto creo Ustedes ya saben cómo hacer esto, ¿no? O sea, ya tenemos en el video del canal Ahí pueden ver Un video creo que más No más de cuatro minutos Y van a sacar un chico tohori Y bien, estos son los últimos jorvos Como pueden ver Así que buen provecho a todos Y se acabó Se acabó, se acabó Si te gustó el tohori Y quieres ver muchos más videos como este Te invito a que te suscribas a mi canal Comentes, compartas Y desde luego le des un like a este video También me pueden seguir en mis distintas redes sociales Como ser, Instagram y Facebook Ahí me pueden dejar su sugerencia De qué lugar les parezca bueno a ustedes Así para que lo vayamos a visitar Y bueno, qué más decirles Pues, gracias por visitar este canal Coman bien Vivan bien Y hasta la próxima